Hola familia youtubera, que tal estáis? Espero que estéis muy muy pero que muy muy bien y como veis, con el titulito de aquí abajito os traigo un haul de primor, nada con 4 cositas que justamente he entrado con mi madre a primor y nada hemos cogido 4 cositas la verdad que no he visto cosas muy interesantes hoy pero alguna ha caído así que nada, si queréis ver el vídeo pues ya sabéis, tan solo os tenéis que quedar aquí conmigo porque ya, vamos a empezar, dentro vídeo vale, pues aquí me habéis pillado que lo estoy sacando todo de la bolsa, vale? para así ir más rápido y no hacer tanto ruido con la bolsita vale, esto por aquí, esto por aquí vale, deciros que de maquillaje me he cogido solo una cosa, que raro en mi así que va a ser lo primero que os voy a enseñar me he cogido esta paletita de Technic que creo que ha salido nueva hace muy poquito la Hot Love y la verdad que me ha encantado y he decidido cogérmela y la verdad que las sombras son mis tonos ya la estaremos reseñando también, vale? ya sabéis que voy reseñando todo lo que puedo y el precio como siempre pues por aquí abajito y nada, que eso, que ya la estaremos reseñando en siguientes vídeos luego lo siguiente que me he cogido de la marca Revuele ha sido este contorno de aquí, de ojos, el Gemmi vale? y aquí pone que es una crema de contorno de ojos con aceite de semillas de cáñamo prensado en frío aceite de almendras dulces y manteca de karité la delicada piel del contorno de ojos es la primera en mostrar signos de envejecimiento esta crema nutritiva para el contorno de ojos está formulada con aceite de semilla de cáñamo prensado en frío, rico en ácidos, grasos, omega 6 y omega 3 al estar enriquecida con extracto de aloe vera, manteca de karité y aceite de almendras dulces la crema forma una película protectora contra los factores extremos extremo nocivos al tiempo que ofrece una óptima hidratación modo de empleo, pues ya sabéis, aplicar sobre la piel limpia y completamente seca alrededor de los ojos con suavios movimientos de palmaditas hasta que se absorba por completo antes del primer uso se recomienda realizar una prueba de sensibilidad y nada, me la he querido coger porque me ha llamado la atención y su precio es de 1,99€, vale? aquí sale el precio, 1,99€ y la de la paletita, pues ya la estaré buscando en el ticket y os lo dejaré pues por aquí abajito y sería así, la verdad que es bastante grandecita contiene 35ml y oye, que ya la estaré probando porque justamente los contornos de ojos que tengo en uso ya se me están terminando, así que genial vale, vamos a continuar con lo siguiente lo siguiente es este enjuague bucal de la marca Listerine que este ha salido por 6,99€ y la verdad que está genial porque dura muchísimo tiempo y es súper grandote y por el precio que tiene lo veo genial contiene 1 litro luego también me he cogido de la marca Herbal Car My Nature me he cogido este champú de aquí que es para cabello graso y flojo y bueno, mentira, es de la marca Farmona de la marca Farmona y yo de la marca Farmona creo que no he probado nada de nada no, no he probado nada y la verdad que me ha llamado muchísimo la atención y por combinar un poquito con el que uso de Yves Rocher pues me he querido coger este este me ha costado 1,50€ la verdad que está súper bien de precio y aquí nos pone este champú está desarrollado para el cabello graso gracias a los ingredientes vegetales naturales el champú regula la actividad de las glándulas sebáceas y evita que el cabello se vuelva grasiento efecto ligero, fresco y lleno de vida uso, aplíquese al pelo mojado masaje, enjuague con agua importante los extractos de hierbas pueden causar precipitación de sedimiento y turbudez agite la botella antes de usarla vale, entonces antes de usar mover la botella genial y contiene 100 ml y nada, ya cuando lo pruebe os estaré contando que tal quiero ver que tal huele la verdad que huele muy bien y la verdad que el tapón es muy gracioso es así de rosquita y ya os digo que huele bastante bien o sea que me gusta y si me funciona para mi cabello graso que me dure 2 o 3 días como máximo limpio seguro que vuelvo a repetir porque la verdad que el de Yves Rocher me super encanta me dura 2 o 3 días limpio y la verdad que yo estoy enamorada de ese champú luego vamos a continuar con este gel de manos de fresa espero que lo estéis viendo bien de la marca Bicasan Natur Hans Soaps es un jamón de manos de 500 ml y este ha costado 2,25 euros espero que lo estéis viendo bien y la verdad que es super cuco el envase y luego cuando se termina para rellenarlo con otro jabón de manos pues oye es muy cuco y ya para terminar ya veis que no he pecado mucho esta vez hemos cogido también dos ambientadores hemos cogido este de aquí de la marca Cristalinas este es de Dama de Noche y la verdad que huele muy pero que muy muy bien no sé si pone el precio sí aquí pone el precio 3,99 ha costado y contiene 40 ml aquí lo estáis viendo 40 ml y luego el siguiente que hemos cogido es este de moras y frambuesa que aquí en los palos huele bien no huele mal ya lo veremos cuando esté puesto y este ha costado igual que este 3,99 y contiene lo mismo 40 ml y aquí donde y la intensidad la intensidad de este de este ambientador es más flojito como podéis estar viendo solo lleva dos redondeles marcados y el de frambuesa lleva tres redondeles y medio el de frambuesa y moras así que nada ya perdón el de moras y frambuesa así lo había dicho bien así que nada ya cuando le haya dado uso tanto a uno como a otro en algún producto terminados ya os diré que tal si nos ha gustado o no y nada familia deciros que me encuentro algo mejor estoy un poquito más animada la verdad que he tenido un fin de muy de querer estar en casa y casi todo el rato metida en la cama pero bueno ya estoy más animada tenía muchísimas ganas ya de dar la cara por aquí y nada que que esto es así que esto es pues la ansiedad es así un proceso lento hay que cogerlo con paciencia con calma y como digo yo hay que coger al toro por los cuernos y torearlo y eso es lo que voy a hacer yo que mi sonrisa como os dije en el último vídeo nunca nunca me va a faltar yo aunque esté mal siempre sonrío siempre voy feliz y nada familia que lo que os digo siempre que si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis me regaláis un dedito para arriba por aquí abajito si si por aquí abajito os podéis suscribir a mi canal que es totalmente gratuito no cuesta nada es gratis y también recordar activar la campanita para que youtube os notifique de cuando subo vídeo y lo que os digo siempre familia que solo nacen héroes en tiempos de guerra nos vemos en el próximo vídeo hasta luego os quiero muchísimo adiós